En una tarde del verano ofrecía a mi hermandad de barbeña ayuda en lo que se pudiera necesitar en estas víctimas tan especiales. Tras una larga conversación con su hermano mayor, me comentó que el artista designado para este año, mi querido compañero Javier Anidal, era digno de realizar un cartel de rompí en todos los lugares, y que de acuerdo con él, había decidido que la designación se confusiera para el año 2021, en el que de seguro nos regalará una fantástica misión de su propiedad, tal y como la conocemos hasta hoy. Sin duda, este año es un año especial, y había que tratarlo de esa maravilla. Surgió la idea de que fuera algo colaborativo, reunir diferentes formas de ver la situación que estamos pasando, desde los ojos de la devoción a nuestra Virgen de Barbeña, de cómo la bendita protectora de tus hermanas, intercede por nosotros en estos momentos tan difíciles, y cómo íbamos a vivir este difícil mes de octubre que se hace.